Lección 10 Mis pensamientos no significan nada Esta idea es aplicable a todos los pensamientos de los que eres o te vuelves consciente durante las sesiones de práctica. La razón de que se puede aplicar a todos ellos es que no son tus pensamientos reales. Hemos hecho esta distinción con anterioridad y la volveremos a hacer de nuevo. Todavía no tienes base de comparación. Cuando la tengas no te cabrá la menor duda de que lo que una vez creíste eran tus pensamientos en realidad no significaban nada. Esta es la segunda vez que usamos este tipo de idea. Sólo la forma es ligeramente distinta. Esta vez la idea se introduce con mis pensamientos en lugar de estos pensamientos. Y no se establece expresamente ningún vínculo con las cosas que se encuentran a tu alrededor. Lo que enfatizamos ahora es la falta de realidad de lo que crees que piensas. Este aspecto del proceso de corrección comenzó con la idea de que los pensamientos de los que eres consciente no significan nada y de que se encuentran afuera en vez de adentro. Luego se subrayó el hecho de que son del pasado y no del presente. En lo que ahora estamos haciendo hincapié es en el hecho de que la presencia de esos pensamientos significa que no estás pensando en absoluto. Esto no es más que otra forma de repetir nuestra afirmación previa de que tu mente está realmente en blanco. Reconocer esto es lo mismo que reconocer la nada cuando crees que la ves. Como tal, es el requisito previo para la visión. Cierra los ojos durante estos ejercicios y comienza repitiendo para tus adentros la idea de hoy muy lentamente. Luego añade, esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo. Estos ejercicios consisten, al igual que los anteriores, en escudriñar tu mente en busca de todos los pensamientos que puedas encontrar sin seleccionarlos deliberadamente ni juzgarlos. Trata de evitar cualquier tipo de clasificación. De hecho, si te resulta útil, puedes imaginarte que estás viendo pasar una procesión compuesta de un extraño repertorio de pensamientos que tienen muy poco o ningún significado personal para ti. A medida que cada uno de ellos cruce tu mente, di, mi pensamiento acerca de, no significa nada. Mi pensamiento acerca de, no significa nada. La idea de hoy puede servir, obviamente, para cualquier pensamiento que te perturbe en cualquier momento. Se recomiendan, además, cinco sesiones de práctica en las cuales debes escudriñar tu mente durante no más de un minuto aproximadamente. No es recomendable alargar ese periodo de tiempo que, en caso de experimentar incomodidad, debería reducirse a medio minuto o menos. Acuérdate, no obstante, de repetir la idea muy despacio antes de aplicarla concretamente, así como de añadir «Esta idea me ayudará a liberarme de todo lo que ahora creo».